¡Gracias! En eso no cabe duda estamos todos nosotros también, como les decía estos días en este pequeño truido que hicimos, nosotros somos siempre necesitados de conversión. La vida va cambiando, la cultura cambia, modalidades, estamos apresurados, estamos corriendo, a veces queda poquito tiempo para dedicarle a Dios, agitados, llegamos a nuestra casa, a veces no queremos que nadie nos hable. O por ahí nos agarra todo lo contrario, queremos que alguien nos pregunte y el que está en casa no tiene ganas de preguntarnos. Y estamos en la calle y a veces saludamos o a veces por ahí nos saludamos o por ahí nos encontramos y desencontramos los gestos, las palabras y no es porque seamos malos. No, no, la Virgen, si tanto abuga por nosotros para que lleguemos al cielo porque sabe que somos buenos, pero siempre nos da un poquito más, un pedido más. Y el rosario es un signo o un elemento fundamental para la vida espiritual de los cristianos. Y lo que pide justamente es el rosario diario, el rosario diario. Yo tengo que ser sincero con ustedes, no todos los días rezo rosarios. Gracias a Dios tengo las mismas con las hermanas a veces a la mañana porque uno anda corriendo y la modalidad, la modalidad que tiene la cultura de hoy es que muchas veces el sacerdote se ocupa de otras actividades. Que también no son obras de calidad, no es lo fundamental nuestro, pero en los tiempos modernos hasta el Papa mismo nos pide que no dejemos de lado eso. Y fíjense que es una cosa rara, porque antes, en lo que nos enseñaban a nosotros en el seminario nos decían que nada interrumpa la oración. Y ahora el Papa, este Papa que nos ha regalado para este tiempo Dios, el que Él quiso, justamente nos dice que no tengamos miedo de suspender nuestra relación momentánea si viene alguien que lo necesita. Y uno dice, ¿cómo? 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 Cambia. ¿No es lo mismo antes o...? No, no. No cambia lo fundamental que es el amor a Dios. Y si uno reza, tiene que hacerlo por lo demás. Y si uno hace un acto de caridad, lo tiene que hacer para la gloria de Dios. Entonces, cuando uno se pone a pensar eso, estamos en el mismo camino. Pero, a veces, en las situaciones en las que nos dan la vida, uno desde la sabiduría de Dios, motivada por el amor, tiene que aprender a responder en cada momento como Dios respondería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!